un cambio tan radical en tu rendimiento Bueno, sí, buenas tardes Bueno, en mi rendimiento empezamos trabajando con el entrenador Luis Ernesto sobre las deficiencias que venían golpeando esos juegos particularmente me golpeaban casi siempre en conteos muy favorables y nada, seguimos trabajando en eso, en los vulpene con ejercicio que él me ponía y todo eso y gracias a Dios y a él todos los resultados han salido positivamente En el juego de ayer, ¿en qué te basaste para trabajar este equipo de Pinar que venía tan ajustado al bote? Bueno, sí, en el juego de ayer me basé como todo el mundo sabe que hay siempre mi lanzamiento es rompiente traté de utilizar también el control sobre la bola baja e irla moviendo en zona, afuera, adentro y ahí vino el resultado y la victoria A lo mejor te toca lanzar partidos decisivos en lo que queda de este play preparado mentalmente y físicamente para esto Sí, 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 siempre, siempre positivamente creo que si tú estás preparado de un inicio que te va a tocar y te va a tocar la victoria tiene que venir, los buenos resultados Bueno, muchas gracias por la oportunidad César García, nos vemos en la señal A Rodolfo Oyevía